El presidente firma el cheque, el que lo hace, es el primer ministro de la presidencia de la República Dominicana de Abinader, Parisa, hace el cheque y el presidente lo firma y escribe los decretos, el presidente el dicta y dice, poño, no voy a hablar más, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dictó el siguiente decreto. Porque él no lo hace, lo hace el otro y él lo dicta. ¿Entiendes? Aprende. ¿Para entonces él escribe? ¿Cómo se dice? ¿El escriba es el que escribe? ¿El periódico viene siendo el escriba? ¿Porque ahí copia lo que dice el presidente? Exacto, pero no me quiero defender. Es que lo que dice el presidente lo copia de lo que tú haces. El que lo haces, mírame, y lo lleva a la casa. Ah, pero el presidente es el que es el que dicta. Para que un decreto es el que lo dicta, no es este, y este lo escribe. Sí, claro. Ese es el escribiente, mírame, vea quién es bien. Nico, ven acá, pon la ficha ahí, ¿qué? No, ya yo no doy esta. No, tú no vas a dar. ¿Eh? ¡70 mamá, conmigo, 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 conmigo. Mira que por donde se respira el naf. Por la nariz, ¿por donde va a ser? Porque hay más corte en tu nariz. No, como tú dices, sí, pero para heading. El banco se respira por tráquea, para que no hay cúchida. No, eso será peje. No. Será peje. ¿Ella anda fuera? Por branquia se respira. Respira por tráquea, dije. El peje, la lá la cosa, esta espalda, respira por agalla. Por branquia. Branquia respira el tiburón, coño. No es lo mismo. ¡No es lo mismo! para que no discusta la blanquia y la galla los tiburones respiran por gran que hay una cosa y respirar de otra coño en el tipo de una mona vamos a ver no hay problema yo no voy a jugar que quien es que va No puede preguntar quién jugó. Yo he dicho quién jugó. Me cago en el diablo. Yo he dicho quién es que va. Usted. Ah, pues no me pregunten quién jugó. No, pues yo me quedo callado. Ah, pues juegue. Usted que juegue. Usted no tiene que preguntar. Usted no tiene que ver. Ah, porque es como un policial. Tengo que saber quién jugó, pero si no yo me quedo callado. Y como me digan juego, yo juego y me pongo a mirar las estrellas, pendejo. Usted que juegue. Coño tanto, vaya joder, coño. Es que la meto dura. Es que duró. Yo tengo el cuaderno aquí para ponerte cien. ¿Y cabe así? Sí, cabe. Bien. Dígame. ¿Se sanó allá, Jocuyo? Sí. Está mejor. ¿Cuántos días todavía? Está medio jodón. Yo no sé qué más. Yo le estaba diciendo, Jocuyo, que los libros que tú usas, eso yo creo que tú le ganas. Sí, eso es verdad. Para que tú... ¿No le has dado libros a él? ¿Es bella de eso? Él me ha regalado. Sí, porque yo... Después que yo me la prendo, ¿para qué yo voy a tener libros en mi casa? Ah, bueno. Para que los ratones hagan confeti. Bueno, sí, es verdad. Es verdad, los ratones hicieron confeti con uno que yo termine. En la pregunta fuerte. ¿En cuál? ¿Eh? ¿En cuál? ¿Eh? ¿En cuál? ¿Eh? ¿En cuál? A los 830? A los 830. A los 830. A los 830. A los 830. ¿Pierden? Los voy a buscar. No, no. No. A los 870. No, no. Fue. ¿En cuál? El último hijo que tuvo. ¿Qué hijo fue que tuvo el último? A los 830. A los 830. ¿Qué hijo fue que tuvo el último? A los 830. ¿A los 830? A los 830. ¡Usted es un jamblador! ¡Usted dijo que los hicieron! ¡No! ¡Fue! ¡Yo lo tengo aquí! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Me voy a la vida! ¡Y les regalo las casas mías! ¡Lo quiero! ¡Esperen! ¡Señor! ¡Yo se lo puedo hacer! ¡No se puede hacer una cosa! ¡Usted quiere decir que soy yo! ¡Dígame! ¡Usted lo leyó! ¡Son 130, ¿sí o no? ¡Dígame! ¡Me escuché! ¡Miraña! ¡Miraña, pregúntale! ¡No se manden videos! ¡Videos de qué? ¡Videos de qué? ¡Videos de qué? ¡Prepérese! ¡Que me lo mando a mí! ¡Uno! ¡Que me lo mando a mí! ¡A los 100! ¡Cuando yo le hice la pregunta! ¡A los 130 años! ¡Cuando yo le hice la pregunta! ¡A los 100! ¡A los 100! ¡Me mato! ¡Me mato yo mismo aquí mismo! ¡A los 100! ¡Eso fue el rey conmigo! ¡Eso fue lo que yo le pregunté! ¡Pregunté al Miguel! ¡Pregunté al Miguel! ¡Ya te puso contra mi aquí! ¡No! ¡Pregunté a los pirañas! ¡Goodén! ¡Uneraz de preferencia conmigo here! ¡Que cuadros 200! ¡No, pero no! ¡A los 130 en el mundo! ¡A mi mismo, aciendinglo, ¡59! ¡Ahí en mi casa! ¡Así de sé por qué! No, yo no me... Y yo estaba dando mentira. Cuando un puño me llamó bien. Yo hablo Biblia. Para que lo... Que es el misterio que yo... Que me dijo a mí. Cuando un puño me llamó a mí, yo le dije a otro suyo. A los 800 años. Y a los 830. Yo lo estoy leyendo. Y la casa mía que está ahí, vean. Yo lo estoy leyendo. Miren. Un puño. Ni ningún hombre en el mundo. ¿Tú crees que yo amas es esa cosita que digo por él? Los conocimientos están aquí, vean. ¿Eh? ¿Tú lo tienes? O dime lo que me guayen el nulo. Espere, espere, espere. 69 años. Yo voy a ir aquí. Yo lo sé. Yo lo fotografía y te lo escuché una cosa. Oiga, viejo. Usted quiere ver quién soy yo. Espérame. Oiga, viejo. Usted lo leyó. Son 130, ¿así o no? Dígelo. Escuche, escuche. Esto es lo que tú cuyo dijo. No escuche esto. No escuche esto. Mire, pregúntale. Usted es un hablador, coño. No te mande el video. ¿Usted? ¿Video de qué? ¿El video se lo puso? Oiga. No voy a llorar. Fue el que puso el video. Pero espere. No me abre. Que el me lo mandó a mí. Que el me lo mandó a mí. 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 A los 130. Cuando yo le hice la pregunta. A los 130 años. Cuando yo le hice la pregunta. Oiga. Adán tuvo su tercer hijo llamado José. Pero no. Y me quito la vida, coño. No lo sé, oiga. Me mato. Me mato yo mismo aquí mismo. Oiga. No lo sé. No lo sé. No lo sé.